Bien, miren, pero no podemos reír, claro, pero eso sería sarcaso que tú estás diciéndome, porque nadie, al menos yo no he hecho ningún plan para que a ti limitarte, no, yo, señálalo públicamente, si yo he hecho algún acto de coartarte, bueno, miren, nosotros estamos asistiendo, hemos asistido, a lo buenas, adelante, ellos pueden, ellos pueden, no quiero ver ya, 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 esperándome, muy bien, 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 bendecido por el señor y se dice llamado pues María, son los padres de nuestra patria, después nosotros son todos, a mí, a mí me late, a mí me late, no crean ustedes en el gobierno ni en nadie, crean en ustedes mismos, a mí me late que usted, que Dios le bendiga, pues que él se pone como furioso, que nosotros que los que nos comuniquemos, ustedes no crean lo que digamos, claro, estamos en victoria, amén, amén, que llamar, a mí me late, a mí me late, a mí me late, que no es, y quién sabe si gane la otra, que sea la verdadera, no se apuren ustedes, todavía hay tiempo, señora, muy bien, así que la gente llame, a mí me late que usted sabe hacer un buen café, invítelo a él a un café, a ver si se tranquiliza, no, 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 ese es mi hermano, lo oyen, lo oyen, vamos Francia a escuchar tu tema, ese es mi hermano, miren, la verdad es que ha sido fluido el programa y le ha puesto el toque y me ha ayudado, yo le agradezco, miren, el país ha estado atento a un proceso en el cual se convocaba a definir de forma programada quienes serían los candidatos de dos partidos que hoy tienen la característica de ser los dos partidos mayoritarios, el primero el que está de gobierno, el segundo, que es el mayor partido de oposición, el PRM. Pero si notamos, aunque fueron visibilizados candidatos en el orden senatorial, diputados, alcaldes y regidores, todavía la sociedad no sabe qué quedó o qué se eligió en los otros ámbitos, porque la polarización hacia lo presidencial fue muy alta. Pero de todas maneras, a ese proceso, cuando vamos al día día de, nosotros teníamos ciertas dudas en razón de que las elecciones son un proceso formado y trabajado por un organismo rector según la ley que hoy nos rige. Que a diferencia que como alguien dijo que la ley, que nosotros no, la ley se ha ido desmontando poco a poco producto de las diferencias o las incongruencias constitucionales que posee, pero es la ley. A todo esto, la Junta debió de diseñar un reglamento y una propuesta en la cual ella misma le indicaba a los partidos y al sistema cuáles eran los pasos a seguir para ir produciendo cumplimiento de cada una de esas, de esos pasos.